Esto es Producciones HM ¡Suscríbete al canal! Si te hubieras quedado Todo el dolor que tenía en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele me quema sería un pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ya está en ti ser mala mujer Ay mala mujer Vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ya está en ti ser mala mujer Ay mala mujer Vas a traicionarlo Báilale chamaco Báilale chamaco Y para Keila Ya lo es gente Báilale chamaco Báilale chamaco Báilale chamaco Báilale chamaco Báilale chamaco Si te hubieras valorado Si te hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ya está en ti ser mala mujer Ay mala mujer Vas a traicionarlo Te fuiste con él para ser tu mujer Él no sabe que tú jamás serás bien Porque ya está en ti ser mala mujer Ay mala mujer Vas a traicionarlo Y si te hubieras quedado Chiquita ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!